Si bien la noticia trascendió fuertemente la semana pasada, tenemos que tener en cuenta lo que puede provocar el no tratamiento oportuno y rápido en caso de ser picados por esta araña, conocida como araña rincón. El caso sucedió en Corpus la semana pasada cuando un joven de 15 años de edad falleció a causa de sufrir la picadura de esta araña. Cuando recibió atención médica ya estaba seriamente comprometido su estado de salud. Le contamos las características. La araña que mató al joven Marco Soviedo, oriundo de la localidad de Corpus, es de las más venenosas de Sudamérica. Se trata de la Loxoceles laeta, conocida también como araña del rincón o araña violinista. Se trata de una araña que suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso y de ahí que se haya popularizado como araña del rincón. Es considerada como la más peligrosa de las arañas del género Loxoceles, ya que su mordedura produce frecuentemente reacciones sistémicas severas e incluso la muerte. Este tipo de araña es nativa de América del Sur y muy común en Chile, Guatemala, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Mide generalmente entre 8 a 30 milímetros con las patas extendidas. Es marrón y tiene marcas en el lado dorsal del tórax con una línea negra que parte de ahí con forma de violín. Es de contextura más bien gruesa y pilosa. Se mimetiza fácilmente con su medio ambiente. La hembra es más grande y más prominente que el macho, siendo también más peligrosa. Capaz de reaccionar rápidamente, esta araña puede correr velozmente en busca de refugio, escabullándose en rendijas de no más de 5 milímetros o saltando hasta 10 centímetros de altura. Es principalmente nocturna, viéndose incrementada su actividad en noches veraniegas calurosas y con luna. Si bien es activa durante todo el año, su vitalidad disminuye con la llegada del frío. Se esconde en lugares polvorientos y poco aseados, como por ejemplo bajo los tanques de gas, detrás de cuadros, cornizas o en armarios, especialmente con ropa. Dentro del género, esta araña es la que posee mayor distribución en Sudamérica y es la más peligrosa. ¿Cómo actuar ante la picadura de esta araña? Aplicar hielo sobre la herida para frenar la velocidad de reacción. Mantener al paciente en reposo y en una posición cómoda y evitar movimientos innecesarios. Controlar su temperatura. Lavar la zona con agua y jabón. No utilizar desinfectantes o antisépticos que coloreen la zona enmascarándola. Trasladar a un centro asistencial rápidamente que posea el suero antiloxoeceles antes de 4 horas de transcurrida la picadura. Y en lo posible, capturar a la araña o restos de ella y llevarla junto con el afectado para su identificación. ¡Suscríbete al canal!